Finalmente, debemos enfocarnos en obtener seguridad y no soberanía energética, es decir, un acceso universal a energía asequible, segura, sostenible y moderna, que además nos permita combatir el cambio climático. Y para ello, no requerimos esta reforma. Amigos y amigas, vamos a ir al foro 5 del Parlamento Abierto de la Reforma del Presidente López Obrador. Vamos a escuchar a esta consultora que está al servicio de las empresas, trabaja para las empresas, donde nos viene a decir que no nos debe de importar la seguridad en energía, la seguridad nacional. Que lo que nos debe de importar es la seguridad en la cual tengamos electricidad. A ella se le olvida que los privados, a ellos no les importa que el pueblo, la gente de los pueblos alejados tengan electricidad. A ellos les importa el negocio, el business, el dinero y solo puede dar seguridad de electricidad el Estado, el que lo puede garantizar. Vamos a escuchar a la ponencia de esta consultora y después vamos a ir a la ponencia de un experto que está a favor de la reforma eléctrica. Y continuando con las participaciones, seguimos con la ponente Mónica Rodríguez Díaz, con su posicionamiento en contra. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y cuenta con diplomados de análisis estratégico internacional y regulación económica por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En su desarrollo profesional, se ha desempeñado como asesora de un comisionado en el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. En la CRE también fungió como subdirectora de Gestión y Enlace de Normalización y Mejora Regulatoria y como subdirectora de Regulación y Mercados Eléctricos. Anteriormente, trabajó para la Embajada de Estados Unidos de América en México y la Embajada de México en Reino Unido en áreas de cooperación internacional. Actualmente es consultora senior y encargada de las cuentas para el sector energético en la firma Integralia Consultores. Le damos la más cordial bienvenida y le damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias, diputada. Agradezco mucho la oportunidad de estar participando en este foro del Parlamento Abierto en el que estamos discutiendo lo que para mí es un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país. Yo quiero iniciar mi participación señalando que como jóvenes la principal preocupación que tenemos respecto a esta iniciativa es la falta de representación de una visión de futuro. Esta iniciativa nos lleva a un modelo, nos regresa a un modelo que no necesariamente responde a los retos que estamos enfrentando ahora. Ahora bien, esto no evita, como ya decía el ingeniero, que se reconozca lo que se ha logrado hasta ahora. Es importante notar el esfuerzo de todas y cada una de las y los trabajadores de la CFE que a lo largo de 84 años han contribuido a construir las bases, condiciones y oportunidades para que los jóvenes sigamos apostando por un México más próspero, productivo y equitativo. Primero que nada hay que señalar algunos de los logros de la CFE. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Muy brevemente, CFE ha atendido las necesidades de electrificación del país, es cierto. En este sentido, la empresa nacional ha logrado garantizar el 99.08% del suministro eléctrico para los mexicanos. Lo que ha implicado la constante y ardua tarea de instalar líneas de transmisión y distribución en una gran porción del territorio nacional. Como lo muestran los datos del PRODECEN que están en la lámina, CFE sentó las bases sobre las cuales se construyó el sistema eléctrico nacional con el que contamos y son las bases que nos permitirán continuar el camino del desarrollo hacia el futuro. Finalmente, también se debe resaltar la gran calidad de sus técnicos, que son reconocidos a nivel internacional por la calidad y conocimiento que los caracteriza. Ahora bien, sin restarle ningún mérito a los logros alcanzados por la CFE, nos encontramos en una coyuntura en la que la participación de todos no es una opción, es una necesidad para afrontar los retos que implica una crisis global como la emergencia climática que estamos viviendo. Por ello, no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar esta crisis climática. No toda la generación, el suministro o la comercialización de electricidad tienen que quedar en manos de un solo jugador. En este sentido, y contrario a lo que necesitamos y lo que la coyuntura internacional nos exige, la iniciativa propone eliminar a los reguladores del sector, cancelar todos los contratos de compra-venta de energía, limitar la participación privada en la generación de electricidad bajo un nuevo esquema que restringe hasta en un máximo del 46% su participación y elimina la participación por completo en áreas como el suministro y la comercialización. Además, regresa al operador independiente del sistema de la CFE, eliminando por completo su neutralidad e independencia y lo más relevante para los jóvenes, deja en manos únicamente de CFE la transición energética. La iniciativa limita su mínima expresión, la participación y en otros casos elimina por completo esta participación de los actores más relevantes del sector eléctrico, que de manera directa e indirecta contribuyen a la creación de soluciones y alternativas para enfrentar la crisis que nos afecta a todos. Para enfrentar esta crisis y esta coyuntura, México además tiene firmados compromisos internacionales, entre los que se encuentran, por ejemplo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí me gustaría resaltar el Objetivo 13, que resalta que introducir el tema del cambio climático es una cuestión primordial en políticas, estrategias y planes, no solo de los países, sino de las empresas y la sociedad civil. En este sentido, el sector privado juega un papel protagonista en el combate al cambio climático, pues tiene la posibilidad de establecer estrategias para reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera y tiene la necesidad, en este sentido, de impulsar energías renovables para la realización de sus actividades. Esto, a su vez, promueve inversión, desarrollo e innovación de tecnologías más sostenibles y menos intensivas en emisiones, lo cual promueve el trabajo coordinado con la comunidad internacional y la difusión de conocimientos para alcanzar los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Por otra parte, las mejores prácticas internacionales nos indican que, para enfrentar mejor estos retos de un mundo globalizado, con una mayor integración económica y competencia internacional, se deben diseñar y expedir regulaciones técnicas y altamente especializadas que permitan atender realidades económicas y sociales altamente complejas. Esta regulación se da en un marco de reducción del nivel de intervención del Estado y alineando los intereses no sólo del Estado, sino de la sociedad y de las empresas con el fin de establecer mercados eficientes y garantizar ampliamente derechos humanos como el de la salud y el derecho al medio ambiente sano. De esta forma, damos lugar a una coyuntura en la que tenemos que jugar el papel del Estado regulador y no el Estado intervencionista. En este sentido, si podemos pasar a la siguiente lámina, quiero resaltar el papel y la participación de los jóvenes en estos mercados complejos y su constante evolución y cambio que requieren no sólo de especialización, dinamismo y creatividad, sino de la participación de un sector en la sociedad clave, como ya lo mencioné, los jóvenes. Nosotros podemos aportar ideas e innovación no sólo en materia tecnológica, sino en generación de regulación sectorial a través, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Energía, la elaboración de políticas públicas participando, por ejemplo, en la Secretaría de Energía y la creación de nuevos mecanismos que permitan hacer frente no sólo a los retos del presente, sino del futuro. Debemos continuar un camino que permita la participación de todos, universidades, sociedad civil, centros de investigación y desarrollo, así como de empresas privadas nacionales e internacionales. En México hay un claro ejemplo del potencial que tenemos, por ejemplo, en educación, innovación y desarrollo. Existe una gran cantidad de centros educativos con alta calidad, por ejemplo, en materia de ingeniería eléctrica, por mencionar algunos, el Tecnológico de Morelia, el ECIME del Politécnico Nacional, la Universidad de Nuevo León, la Universidad Michoacana de San Nicolás, el Tecnológico de la Laguna, el de Durango, el CIMBESTAD, entre muchos otros. La participación de todos los sectores de la sociedad, principalmente de los jóvenes, nos permiten acceder a importantes innovaciones en temas como movilidad eléctrica, generación distribuida, demanda controlable, net metering, almacenamiento, la introducción del hidrógeno verde a nuestro sistema eléctrico y la integración de una matriz energética más diversa y robusta. Estamos en un momento para recalibrar, en el que debemos modernizar mecanismos de participación privada vigentes y no eliminarlos, solo a través de una participación conjunta entre el Estado, la sociedad y las empresas, podemos atender retos como el aumento de la demanda eléctrica, el incremento de uso de energías limpias y el retiro gradual de plantas de generación más contaminantes, así como el robustecimiento y flexibilización del sistema eléctrico. Finalmente, quiero mencionar que la iniciativa de reforma pone en riesgo el futuro de los jóvenes mexicanos. En lo que se refiere a transición energética, su implementación limitaría a la discrecionalidad de la CFE esta transición, eliminando las posibilidades de innovación que aporta la participación, no solo de la iniciativa privada, sino de la sociedad. La transición energética también es un tema clave en la relación con nuestros principales socios comerciales de América del Norte. Alejarnos de ese camino le restaría competitividad a México en la región, lo que tendría un impacto negativo en futuras oportunidades de empleo para los jóvenes mexicanos. En este sentido, el modelo institucional que debemos buscar es uno que nos permita lograr dos cosas, la transición energética y la seguridad energética. En lo que respecta a la transición, debemos alcanzar menores costos de energía, con mecanismos que ya han probado ser suficientes y eficientes, como las subastas de electricidad. Poner en el centro de la política pública el cuidado al medio ambiente, la competitividad y el aprovechamiento de la infraestructura ya existente, así como afrontar cambios tecnológicos mediante la innovación que nos permita integrar energías renovables a la red, descentralizar la oferta de generación y hacer frente a la creciente electrificación que es de aproximadamente el 3% anual en México. Finalmente, debemos enfocarnos en obtener seguridad y no soberanía energética, es decir, un acceso universal a energía asequible, segura, sostenible y moderna, que además nos permita combatir el cambio climático. Y para ello, no requerimos esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias a la ponente Mónica Rodríguez Díaz, muy amable. A continuación, presentaremos a Jorge Tonatiuh Martínez Aviña. Desde el 2014, él es licenciado en Economía por la UNAM, especialista en Micro y Macro Finanzas, Economía Monetaria y Financiera por la misma universidad. Maestro en Finanzas por la Universidad Anáhuac de México y maestría en curso en Política Energética y Medio Ambiental por Flaxo México. Desde el 2014, es académico de la UNAM, profesor de posgrado en la Facultad de Economía. Se desempeñó en supervisión de crédito empresarial y estructurado, así como en gestión financiera y operativa en el Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, 2017-2019. Cuenta con diversas publicaciones científicas. Dentro de las últimas, podemos mencionar los procesos inflacionarios y el impacto de los costos energéticos en la industria en general. Jorge Tonatiuh Martínez Aviña tiene hasta 10 minutos para hacer su ponencia. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, diputado Manuel Rodríguez, al diputado Héctor Márez, a la diputada Karen Castelón y al resto de los diputados que nos acompañan el día de hoy. En segundo lugar, después de agradecer la invitación, quisiera recordar que el título del foro es Creación de la CFE y Electrificación Nacional, Nacionalización de la Industria Eléctrica, Liberalización de la Generación y Comercialización Eléctrica, así como Participación del Sector Privado en la Industria Eléctrica, que parece que alguno de los ponentes no recibió correcto el título de la mesa. En siguiente, a continuación, les voy a exponer precisamente cómo se ha desarrollado la creación de la CFE y la privatización de una industria tan importante como esta. En México, el desarrollo del sector energético ha estado íntimamente relacionado con empresas tan importantes para los mexicanos como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Y recuerden, por favor, que la complejidad que tiene el sector energético se expresa por su transversalidad económica. El celular con el que están mandando tweets ahorita, las cámaras con las que estamos transmitiendo, todo, todo tiene un componente energético y por eso es de vital importancia que el Estado, el Estado, el Gobierno, tenga la rectoría del sector. Y voy a profundizar un poco más a continuación. Pero antes de eso, hablar y resumir brevemente la historia de la industria eléctrica, si eso se puede hacer, lo voy a intentar al menos en cinco etapas. La primera que va de finales del siglo XIX a 1910, donde hay una inversión de capital nacional muy marcada. La segunda de 1910 a 1937, donde el capital mexicano se retira de la industria eléctrica y esta queda más que nada bajo el control de dos empresas. La mexican light and power company de Canadá y la american and foreign power company de Estados Unidos, que solo daban cobertura, hay que decirlo, al 50% de la población. Una tercera etapa que viene del 37 al 60, una de las que debemos estar un poco más orgullosos, que se caracteriza por la creación de la empresa paraestatal denominada Comisión Federal de Electricidad. En donde sus funciones fueron organizadas a dirigir un sistema nacional de generación, transmisión, como ya sabemos, y distribución de energía eléctrica. Con la coexistencia en ese momento de las dos empresas extranjeras que ya mencioné, hasta que se descretó la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 por el presidente Alonso López Mateos. Antes, hay que recordarlo y hay que decirlo, un alza en las tarifas y la falta de inversión de las empresas privadas, pues entonces el Estado decide ejercer el control directo sobre la industria. Una situación que podrá parecernos lejana, porque estoy hablando de los 60, pero cuyo ejemplo podemos ver el año pasado en Texas, donde los precios se dispararon precisamente y afortunadamente, al menos en nuestro caso en México, tuvimos una empresa como la CFE que pudo responder en tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo actual. Otra cuarta etapa que va del 60 al 92, donde la CFE obtiene la transferencia de las dos empresas extranjeras a su control, con lo que pasa a ejercer una suerte de monopolio integral, pero no quisiera decirlo así porque es el Estado, entonces pues no se puede hablar de monopolios estatales propiamente, pero esto es en el 75. Luego, en ese momento, a partir de entonces, la CFE logra una expansión territorial, logra intercontractar el sistema a partir de la integración de todos los sistemas aislados que están en el país, salvo la península de Baja California, en donde se mantienen dos sistemas independientes. Igualmente, unifica los ciclos y las frecuencias eléctricas en todos los sistemas y se logra un cubrimiento del servicio de arriba del 90% de la población total. Todo esto se consiguió gracias a una política expansiva de gasto e inversión para satisfacer el crecimiento de la demanda eléctrica, como ya han expuesto también, como lo recuperan varios autores, como Viqueira o como Braceda. Y hay una quinta y última etapa, que es la que estamos viviendo actualmente, que es donde se reintroduce a la iniciativa privada al ciclo de la industria eléctrica. Con las reformas a la ley del servicio público de energía eléctrica, las empresas privadas pudieron nuevamente entrar a esta parte del proceso, a la generación de la energía eléctrica. Los cambios legislativos también, recordémoslo, obedecen a una negociación del Tratado de Libre Comercio. Estábamos en ese momento entre Estados Unidos, Canadá y México, pues negociándolo. Y se abre la oportunidad para iniciar la desregularización y liberalización de la generación eléctrica en México. Y es bien importante recordar que en esa etapa, esa etapa de los 90, no nada más en el país, ya habló el doctor Humberto sobre los procesos que iniciaron en Chile en los 80 con Pinochet. Y es una suerte que sucede en toda América Latina, donde los gobiernos empiezan a buscar la desregularización, la liberalización del mercado y donde a final de cuentas se busca menos Estado, porque ese era el paradigma en ese momento. El paradigma era menos Estado porque el mercado puede resolver los problemas de la población. Mencionar también que en los 90, pues nosotros creamos el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Otra gran privatización que nos ha costado mucho a los mexicanos. Pero bueno, el gobierno mantiene entonces la red de transmisión, distribución y comercialización, permitiendo la generación de forma restringida a los privados, iniciando eso sí un cambio estructural en la política que hasta entonces habíamos tenido como país. Y en los años siguientes, la adición de capacidad instalada de generación privada se operacionalizó, perdón, a través de esquemas, tres esquemas fundamentales que seguramente ya conocen, que es el famoso CAD, construir, arrendar, transferir, donde el constructor lleva a cabo todas las inversiones que requiere el proyecto, al término lo entrega a la CFE para su operación mediante un contrato de arrendamiento financiero de largo plazo. Y una vez concluido este, pues los activos son transferidos a la CFE. Viene otro, que es el que tal vez más daños nos ha hecho, el de los productores independientes de energía, donde el constructor realiza todas las inversiones que requiere el proyecto, y al término de la obra vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Luego viene también la obra pública financiada, la UPF, y donde el constructor ejecuta todas las inversiones, y al término de la obra la CFE liquida el total de las inversiones contratadas. Comenzando el siglo XXI, se prospecta la adición de la capacidad eléctrica de alrededor de 28 mil megawatts, de los cuales el 40% se encontraban en ese momento en construcción o se concluirían en 2005. Pero derivado de las reformas del 92, esto es lo importante, los privados consiguieron casi inmediatamente el 14% de la capacidad instalada al 2000. El 14% en ocho años ya era generado por privados. Hoy en día, el Sistema Eléctrico Nacional es alimentado al 38% por la CFE, y la proyección que nos dan los economistas de la CFE es que al 2029, la generación de energía podría ser de únicamente el 16%. Cuando dicen que la CFE no está muriendo, están mintiendo, porque la fueron acabando poco a poco y ha estado muriendo poco a poco. Y esta reforma precisamente va a evitar o pretende evitar su muerte. Quería hablar un poco de los piedregas, pero ahora que tengo la oportunidad de cerrar al menos esta primera etapa, quisiera tocar algunos puntos que se mencionaron también muy vehementemente, de parte de los contras. Se dice, por ejemplo, que cientos de inversionistas van a ser afectados. No es cierto, los que van a ser afectados van a ser pocos fondos de inversión, o sea, donde hay intereses económicos bastante fuertes. La economía política que está detrás de la reforma energética es muy fuerte. Hablar de la reforma anterior es hablar en pro de un modelo que ya fue votado en 2018, de un modelo económico que ha perdido ante la ciudadanía. Hablan de costos de 3 mil millones de dólares, algo así como 60 mil millones de pesos. Yo les recuerdo que el 45% de la capacidad de la CFE no es despachada, lo que le cuesta 215 mil millones de pesos cada año. Entonces, si hablamos de costos, por favor, pongámoslo en la balanza. ¿Cuál es más relevante? Pues la energía que no despacha la Comisión Federal de Electricidad. Y luego, para cerrar, que ya me queda un minuto, porque esto me tocó, me llegó un poco. Dice que como jóvenes, esta reforma no tiene visión de futuro. Pero la verdad es que esta reforma sí tiene visión de futuro y se va a llevar desde la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad no es un órgano aislado de la sociedad, es parte del Estado mexicano. La transición energética va a estar orientada desde la Comisión Federal de Electricidad y está en la reforma. Como joven y como padre de familia, yo me siento muy orgulloso de la reforma que está impulsando el presidente, con jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y académicos destacados, no con funcionarios que trabajaron en un momento que el país quiere olvidar, ese momento del neoliberalismo, que tanto daño no nos ha hecho nada más a nosotros. En Chile, el laboratorio del neoliberalismo en América Latina acaba de ganar la izquierda y eso no es coincidencia. Eso es porque la gente se ha dado cuenta que el modelo caducó y necesitamos otra cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.